dos policías de mao hallan un bolso con más de 200 mil pesos y lo devuelven a su dueño vaya que bien dos agentes de la policía que prestan servicio en esta ciudad de mao encontraron un bolso con más de 200 mil pesos en efectivo y cuantiosas prendas de oro el cual se le había caído a un comerciante sin darse cuenta pero fue recuperado y entregado a su dueño el hecho ocurrió en esta semana en la avenida monseñor tomás abreu de la ciudad de mao los cabos luis miguel ignacio rodríguez y andrés gil garcía mientras se realizaban un servicio de patrullaje rutinario se percataron que al comerciante jeremías medrano se le cayó un bolso en las proximidades de la fortaleza general benito monción y procedieron a recuperarlo y luego lo siguieron hasta alcanzarlo en las inmediaciones del puente san rafael donde procedieron a entregarles sus pertenencias de su lado el comerciante jeremías medrano agradeció el gesto de honradez y pulcritud con que se manejaron estos agentes devolviendo la totalidad de los recuperados dando un fiel ejemplo de que todavía existen servidores públicos con valores éticos y morales ya que con el simple hecho de recuperar no sólo el dinero sino las prendas que tenían mayor valor es más que evidente de que son hombres de bien estos agentes de la policía nuestro total reconocimiento a los agentes luis miguel ignacio rodríguez y andrés gil garcía por realizar un buen trabajo y dar ejemplo de honradez y servicio eficiente queremos saber tu opinión está bien que los agentes devolvieran el dinero y las prendas recuperadas o tenían que liquidarse con ella opina en la caja de comentarios y comparte este vídeo